¡Suscríbete! Estamos en el Rock'n'Roll y estábamos con el buen Chox, era conductor del programa Tonic, ¿no es así, Chox? Tonic duró tres años, tres años al aire, primero empezó en transmisión a través de Hexa TV, después migramos al canal 52MX. Primeramente yo no fui el conductor principal de Tonic, estaba anteriormente otro cuate que era el gallito inglés, y no es Albur, estaba el gallito inglés. Sale el gallito de la primera temporada, ahora sí que por razones personales, y entra una chica en ese entonces que se llamaba Gaby, entra como conductora, pero yo estaba ya ahí en Tonic como co-conductor, yo hacía unas cápsulas que se llamaban Chido One, consistían en hacer, digamos, le desmadre un poco, enfocado al barrio, y de ahí me aventé como año y medio siendo co-conductor, después caí a, ahora sí que a manos del productor Edgar Ramírez, cual me dio la oportunidad ya de ser el conductor principal a partir de la segunda temporada de Tonic, y pues de ahí fue el boom. Aquí con la damita ya estabas bien entrado, vengo con mi novia, vengo con mi novia. ¿Cómo fue que la ligaste, güey? Pues aunque no lo creas, ella fue la que me ligó a mí. Ya tíganos, ¿cómo fue como lo ligaste? Duramos dos años y medio con la segunda y tercera temporada, la verdad es que ni yo todavía sé por qué razones salió Tonic, era un programa que era enfocado al barrio, el eslogan del programa era Tonic, un programa hecho de la banda para la banda, ahí era donde no existía el conductor, sino era un cuate igual que vivía en el barrio y convivía de la misma manera que ellos conviven en el barrio. ¿Por qué decidiste ser taxista? Por la falta de trabajo, ¿no? Desde chavo me ha gustado manejarlo. ¿Te dio flojón? ¿Te dio flojón? O sea, contigo van más o menos con los cinco que agarro. Ya a la salida de Tonic, pues estuve trabajando en Hexa TV, estuve en conciertos como el concierto Hexa, el rock en Hexa, vive latino, estuve también haciendo conducciones para la mejor TV, y pues bueno, ya se terminó mi contrato allá, salí ahora sí que en buenos términos, y me presenté a Canal 11 con un nuevo proyecto, el cual se va a llamar Apiandamos. ¿Sabes de dónde proviene la carne que consumes en los puestos de comida callejera? En esta semana, Apiandamos tras la comida callejera. La venta de alimentos en la vía pública no está permitida. Para pagar un rastro puesta, tienes que matar, pelar, lanzarte lo procesos que llevan a un animal, te lo puedes ahorrar sin su tipo de razón. Parece que a la persona de la Ciudad de México en particular, nos gusta consumir alimentos de comida callejera. Para conocer una ciudad, hay que andar a ras de piso, hay que andar a pie. Aquí andamos, jueves 10 de la noche. Es un programa que se estrena en noviembre, la fecha fija, fija, no la tengo, creo es el 8 o el 15, va a ser jueves, eso sí lo tengo, va a ser jueves a las 10 de la noche, y es un programa que va enfocado igual al barrio, ahora sí que por obvias razones del canal, pues ya no vamos a poder echar desmadre tan cabrón como lo hacíamos en Tonic, pero bueno, vamos a ir más enfocados a lo documental. El conductor es el mismo, sigue hablando igual, claro, ya moderando un poco su lenguaje, pero donde vamos a seguir entrevistando a la gente del barrio, algunos de los temas que vamos a manejar en esta nueva faceta en televisión abierta, en Canal 11 va a ser portación de arma de fuego en menores de edad, chavitos que se han visto involucrados en homicidios, en robos, tenemos entrevistas con vendedores de armas, de fuego, que se las venden en el barrio también a los chavitos para sacar una luz, tenemos comida callejera, lo que realmente se come uno cuando se para en un puesto de la calle, microbuceros menores de edad, los indigentes, la vida que los trajo aquí, hemos abandonado a la gente de la tercera edad, anexos, si realmente son centros de rehabilitación, o son universidades del vicio, cómo los tratan. Notamos que la gente se enganchó demasiado con el shock, la gente no le importaba tanto la mente que lo creó, la gente que estaba detrás creando nuevas cosas y demás, sino la gente se enganchó totalmente con nuestro conductor, el shock. Esperamos que este nuevo programa llegue y conecte con todo ese sector que ya nos conoce, y aquellos que no nos conocen, para que realmente nos dé el boom, para seguir pudiendo hacer programas interesantes como este que va a empezar, que se llama Pian Damos. En Canal 11, los jueves a las 10 de la noche, ya estamos próximos al estreno, ya escasamente un mes, y pues bueno, estamos esperando ahora sí ver, yo creo que nos vamos a dar cuenta en el cuarto programa, qué tanta conexión tenemos con la gente. Con Tony, yo en algún momento llegué a pensar, te lo juro que no teníamos conexión, y cuando vi que mucha banda se identificaba, es como decir, bueno, puedo aportar algo, ¿no? Bueno, ahorita con este programa es tratar de aportar algo. A partir de noviembre, no se lo pierdan, Manda va a ser un programa bastante interesante, no se lo pierdan, denle esa oportunidad. Y bueno, yo soy Diego Estrada, en la cámara Luis Baeza, yo me quedo con el buen Chox aquí en el Rock and Roll, y seguimos rockeando. Venga, a contorrear.